¡Ay, qué caliente! No es hablar Tú lo que quieres es ir a mi casa ya ¡Ay, qué caliente! Tú lo que quieres no es tomar Tú lo que quieres es que me aproveche ya Tú lo que quieres no es tomar Tú lo que quieres es que me aproveche ya ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, qué caliente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!